este hit va para usted señor wick la cuarta entrega en la saga de john wick protagonizada por kianu rips que es un matón retirado que quiere recuperar su libertad y para hacerlo tiene que enfrentarse a la mesa que es un grupo que controla el crimen mundial yo sé que es la cuarta parte pero créeme no necesitas haber visto las primeras tres para ir a ver esta de hecho es de esos casos en los que ir a verla al cine suma más por ende si tenés que acompañar a alguien anda si te gustaron las anteriores anda es una película de acción hecha y derecha completamente llena de violencia y es la más larga de la franquicia hasta ahora 2 horas 49 minutos por ahí hay algún que otro momento en la película que se sienta el peso o que está haciendo una misión secundaria que no viene a caso pero si te gusta ver acción no te vas a quejar actualmente está para ver en cines y servicios de streaming seguro tarde más de lo normal no creo que este año esté así que están avisados y sorprendentemente también tiene una escena por créditos al final final de la película creo que sin dudas es la mejor película acción que vi en los últimos años la película ofrece todo lo que uno esperaría de una película de john wick a john wick matando mucha gente con pistolas y kung fu que es una mezcla de pistolas con kung fu y artes marciales a john wick recargando su pistola a 350 veces john wick usando más de un traje antibalas que se ve genial john wick rebotando con auto más de una vez john wick cayéndose de muy alto más de una vez john wick diciendo más de una vez perros un amigo de la vida pasada de john wick john wick y teniendo que matar a alguien para pedir un favor para poder hacer otra cosa ya tiene literalmente todas las cosas que tenían las películas anteriores pero increíblemente mejora todas de hecho dura más justamente para darnos más muchas locaciones tenés ciudad tenés desierto tenés guaridas tenés hoteles tenés boliches de día de noche lloviendo es un viaje por el mundo tenés nueva york en medio oriente osaka berlín parís todo lo que es visual es hermoso es excelente pero no sólo porque eligieron bien dónde filmarlo sino cómo filmarlo no sólo hay paisajes y fondos geniales sino que también hay planos espectaculares y la acción por favor si son habituales de mi canal saben que yo me suelo quejar mucho de lo malas que son algunas escenas de acción en ciertas series o películas que inclusive pueden tener más presupuesto que esta y increíble ver una película que hay dos horas de acción o más y entendés todo lo que está pasando